Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, colegas, compañeros y a todas las personas que nos están viendo a través justamente de redes sociales o de las pantallas televisivas. Estamos frente a tres rostros de una epidemia que tiene impactos en el lado sanitario y de salud, que esto cotidianamente se informa, en el lado económico, que es donde también se está informando y tomando medidas. Pero esta parte, que es la parte mediática y la parte de impacto social más fuerte, es la que generalmente no se aborda o consideramos que es algo normal. En esta nueva era de las redes sociales y de las redes digitales. La infodemia es, aquí vamos a la definición, es un término que utiliza la propia Organización Mundial de la Salud para referirse a la sobreabundancia de información falsa, maliciosa o medias verdades sobre la pandemia y su rápida propagación a través de las personas y de los usuarios de todos nosotros, de redes sociales, a través de Twitter, a través de Facebook, de las empresas de Facebook, como son especialmente WhatsApp, Instagram, de YouTube. Lo que ahora estamos observando es que sí hay ganadores en esta pandemia, desgraciadamente, y los ganadores son estas plataformas, justamente. El nivel de ingresos y de ganancias que han tenido en este primer trimestre del año, empresas como Facebook, empresas como Google, empresas como Amazon, como Microsoft y en menor medida, aunque muy importante también Twitter, son el resultado de esto, justamente. Facebook, tan sólo en el primer trimestre de este año, tuvo ganancias superiores a lo que los mexicanos residentes en Estados Unidos mandaron a México en remesas. Facebook tuvo cuatro mil 902 millones de dólares de ganancias, cinco mil millones de dólares para hacerlo cerrado. Facturaron 18 mil 737 millones de dólares. Y no hablemos de Google, porque Google es el gran gigante que tuvo más de seis mil millones millones de dólares de ganancias, seis mil 836 millones de dólares. ¿Y a quién pertenece? ¿Y YouTube a quién pertenece? A Google. YouTube generó en este periodo un crecimiento muy, muy importante del 52 por ciento, más que en el primer trimestre del año 2019. Entonces, cuando estamos hablando de infodemia, estamos hablando sobre todo de algo que es un fenómeno transnacional, en donde están estas grandes plataformas. Twitter, por ejemplo, también ha crecido mucho. Twitter ha tenido un incremento de los usuarios, de 152 a 166 millones de usuarios en todo el mundo. Y en Twitter, sobre todo, lo que ha habido es una intensificación de la diseminación de versiones falsas y de versiones, incluso hasta alteradas, de videos que se truquean para dar la impresión exactamente inversa de lo que está sucediendo. El objetivo de la infodemia no es sólo un problema de contenidos falsos, exagerados o de medias verdades, que también nosotros como periodistas o como ciudadanos a veces las tomamos al pie juntillas y las usamos de base informativa. El desafío principal es la rápida transmisión de esto. Es exactamente igual que el coronavirus. Tiene una alta tasa de transmisión y de proliferación, porque la transmisión en las redes sociales tiene que ver con algo que es lo que yo creo que los ciudadanos debemos empezar a conocer el poder del algoritmo, así como en la televisión o en la radio el nudo central del negocio es el rating o en los medios impresos es el número de suscriptores o de ejemplares vendidos. En las redes sociales el tema es el algoritmo, es la fórmula secreta que hace que a nosotros nos llegue determinado contenido en Twitter, en Facebook, en YouTube y que tiene que ver con nuestros datos personales. El gran negocio en este tiempo y sobre todo en estos meses, en donde todos hemos estado en confinamiento o usando hasta 50 o 60 por ciento más las redes sociales, son nuestros datos, nuestros datos, no solamente los datos personales, sino los datos que nosotros generamos cuando estamos usando estas redes sociales, ya sea nuestros miedos, nuestras angustias, nuestras preferencias, nuestras alegrías, pero sobre todo nuestros miedos. Entonces, este uso del algoritmo es lo que está también potenciando la infodemia, porque en el caso de Facebook es el número de interacciones, por ejemplo, o en el caso de Twitter es el número de interacciones más a quienes les das like o a quienes retuiteas o qué posición política tienes. Pero en estos momentos la infodemia más delicada, más importante, es la que está ocurriendo a través de WhatsApp. La infodemia ha bajado un poco, no tanto, en Twitter, porque los promotores de noticias falsas están como medio acalambrados. Algo sucedió que en la última semana como que se medio acalambraron, no sé si tenga algo que ver el tema de Genaro García Luna con eso. Pero en WhatsApp se ha intensificado a raíz de la tercera fase de la epidemia la circulación, la circulación de audios y de videos alterados, truqueados, que tienen como objetivo generar desconfianza social, generar miedo, sobre todo en los sectores más populares, en los sectores que no tienen acceso luego a contrastar la información. Y así estamos escuchando el audio de una señora que dice que la Secretaría de Marina va a rociar el virus en las noches, que es un audio truqueado de 2017 y que le llega a las personas porque se hacen las cadenas, así cadenas de transmisión, exactamente como en el coronavirus, se hacen las cadenas de transmisión a través del WhatsApp. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cortar la cadena. Lo que hay que decirle a los ciudadanos es que no compartan ese tipo de audios, ni de videos, ni de mensajes, por más que se los haya mandado su comadre, su compadre, su amigo, su colega, porque eso lo que está generando es mucho más miedo y mucha más dependencia que el propio coronavirus. Vamos al tercer punto. Por eso es importante cortar esa cadena de mensajes, incluyendo también los mensajes exagerados o negativos en Twitter, porque la infodemia, es decir, la epidemia de noticias falsas o medias verdades, lo que genera son percepciones negativas, pánico, desconfianza social, vulnerabilidad y prejuicios que criminalizan a las personas que viven o atienden el coronavirus. Los ataques a las enfermeras, a los enfermeros, a los médicos, al personal sanitario, no es un asunto casual, tiene que ver con la infodemia, tiene que ver con esta estrategia de criminalizar, señalar o alimentar los prejuicios para que la responsabilidad del coronavirus sea de un ente profesional o de alguien. Esto es muy preocupante y por eso a la Organización Mundial de la Salud le ha preocupado tanto este asunto. Cuarto punto, también la infodemia lo que potencia son las teorías de la conspiración y también ustedes habrán escuchado en YouTube o en Facebook o en Twitter incluso las teorías de los judíos capitalistas de Nueva York hasta que es el producto de un laboratorio chino o que se inoculó desde Estados Unidos para entonces molestar a China. Esto que es común se vuelve todavía más peligroso cuando la difusión de estas versiones es todavía más rápida. En la infodemia la réplica o la difusión de esta información es hasta cuatro o cinco veces mayor que en tiempos normales y eso obviamente todos lo estamos viviendo todos los días. Porque lo que, pasamos al punto cinco, porque el negocio ahora, el negocio de los que hacen la infodemia es intoxicar las redes sociales y la intoxicación como en un paralelismo con el tema de las adicciones a las drogas, lo que te genera es lo que algunos llaman la dopamina digital, es decir, si nosotros escuchamos, vemos y compartimos información negativa, hay un efecto emocional en nosotros que nos hace adictivos a eso, como también nos podemos hacer adictivos a los memes o a las burlas. Además, este asunto es todavía más perverso porque se trata de enganchar a la gente. Aunque sean absolutamente ridículas, increíbles las versiones, el tema es que se viralice, que se comparte de una manera mucho más rápida. Y el último punto, no es que nosotros, como colegas periodistas o como comunicadores, tengamos exceptos de la infodemia porque eso nada más le da a las personas que no saben o que son ignorantes. No, la infodemia nos afecta a todos, porque la rápida transmisión de la información falsa genera miedo, desconfianza, polarización, en lugar de generar solidaridad, empatía y una acción social más contundente. Y termino sólo para comentar esto, el negocio, acuérdense los que nos están viendo y escuchando, que en las redes sociales cuando algo es gratis, cuando algo es gratis, quiere decir que el negocio somos nosotros, nuestros datos. El negocio en estos tiempos de las redes digitales es que nosotros estemos enganchados a ellas. ¿Y qué hacer? La gran pregunta, ¿qué hacer frente a esto? En primer lugar, conocer el fenómeno. En segundo lugar, cortar la cadena de transmisión de mensajes, noticias falsas, audios, videos, porque si no cortamos esa cadena, la epidemia de la información falsa es todavía más delicada. Nada más termino con este ejemplo. Qué casualidad que ahora en la tercera fase de la pandemia del coronavirus en México, que es la fase hospitalaria, ahora justamente el tipo de información que está circulando para generar desconfianza tiene que ver con hospitales del Seguro Social o del Issste en determinados municipios que son altamente vulnerables, como Ecatepec, como Iztapalapa, como Tijuana, etcétera. En fin, es para darles el marco de lo que estamos ahorita enfrentando y creo que es responsabilidad de todos, de los medios privados, de los medios públicos. Por supuesto, en los medios públicos hemos estado curando las noticias falsas, señalándolas a través del noticiario de Canal 11, de un programa especial en el Canal 22, de una constante labor de señalar y de informar en el Canal 14, incluso en un programa en Facebook. Hay que actuar en esas plataformas, es decir, exactamente en Facebook, y por supuesto en el IMER y en Radio Educación. Muchas gracias.